hoy os traigo una receta que me encanta y es especialmente rica en calcio gracias a su aliño porque está compuesto por yogur y tajín para los que no lo conozcáis el tajín es una pasta de sésamo molido que se suele utilizar en oriente medio vamos a cocinar vamos a empezar por el toque crunchy de la receta que son unos garbanzos crujientes se pueden hacer tanto en el fryer como en el horno hoy los voy a hacer en el horno lo que es muy importante en esta receta es que los garbanzos estén ya hervidos previamente lavados y muy muy secos y empezaremos poniendo los garbanzos en un bol con las especies el pimentón el orégano y vamos a por el comino realmente se puede poner cualquier especie que os guste a mí esta variación me encanta y ahora le pondremos el aceite de oliva yo escojo siempre aceite de oliva virgen extra que es lo que hará que nuestros garbanzos queden lo más crujientes posibles un poquito de sal y un poquito de pimienta y lo mezclaremos todo muy bien que se integre y una vez estén bien mezclados y todas las especies bien impregnadas las pasaremos al horno en una bandeja con papel de horno mientras tenemos nuestros garbanzos en el horno ponemos a hervir un poquito de agua en la que herviremos nuestras judías verdes redondas pueden ser de cualquier tipo y congeladas también yo ahora he encontrado frescas y las dejamos en el agua hermiendo que se hiervan ligeramente unos 6-8 minutos han de quedar al dente para que queden crujientes mientras nuestras judías hierven haremos los tomates cherry con los ajos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra yo soy bastante generosa con el aceite siempre que sea aceite de oliva virgen extra de buena calidad picaremos los ajos y añadiremos los cherry yo ayer en el mercado encontré cherry de diferentes tipos y colores y formas pero realmente es indiferente si vosotros sólo encontráis cherry normales es correcto como queremos aromatizar estos cherry tanto con el ajo como con el tomillo vamos a añadir ahora que ya un poquito a media cocción un poco de tomillo mientras dejamos infusionar con todos los aromas los cherry nuestras judías ya estarán listas les vamos a cortar la cocción con un poquito de agua con hielo esto también hace que la clorofila que es el color verde de las judías se intensifique cuando vemos que nuestros cherries empiezan a estar blanditos y que se rompen con facilidad significa que ya casi están y será el momento de añadir nuestras judías verdes que ya hemos cortado su cocción y veis que están mucho más verdes como os habréis dado cuenta no he añadido sal en ninguno de los procesos y es porque la sal la vamos a añadir a través del aliño de esta manera no vamos a tener un exceso de sodio y las personas con hipertensión pueden consumirlas sin problemas por último vamos a preparar el aliño de esta ensalada tibia que va a ser rico en tajín es un alimento cardiovascular por su riqueza en ácidos grasos insaturados además el aporte de dos cucharadas soperas que es lo que vamos a utilizar hoy aporta más calcio y hierro que la leche y la carne de vacuno respectivamente por eso os invito a que lo vayáis añadiendo poco a poco a vuestras recetas y sobre todo a vuestros aliños para mí ya es un imprescindible pero vamos a ello y al final os enseño también un truco yo lo añado a un bol de cristal que tenga tapa el tajín el yogur griego un poquito de zumo de limón y también le añadiremos un poquito de ralladura de limón es importante cuando añadamos ralladura que lavemos bien el limón la piel de las frutas y las verduras puede contener muchísimos pesticidas que se utilizan en la agricultura y vuelvo a añadir aceite de oliva virgen extra de buena calidad un buen chorro porque también es cardioprotector y añadiremos sal de forma más generosa de lo que estaríamos acostumbrados porque recordar que no hemos añadido sal en ninguna de las otras elaboraciones y un poquito de pimienta lo vamos a tapar aseguraros que está bien tapado y esto es la manera de que emulsione mejor y más rápida y más sencilla sobre todo y lo batimos veis que emulsión y que bien mezclado pues ahora procederemos a emplatar porque ya tenemos todos los elementos de esta receta preparados empezaremos poniendo una cama generosa de nuestro aliño y añadiremos nuestras verduras templaditas nuestros garbanzos están listos y ahora los dejaremos enfriar para que se vuelvan mucho más crujientes y añadimos los garbanzos y para dar un toque fresco volveremos a poner unas hojitas de tomillo y un poquito de eneldo y por último volveremos a añadir un poquito de limón tanto el limón como las hierbas les dará un toque mucho más fresco a esta receta y aquí tenéis mi ensalada que para disfrutarla solo hay que mezclarla y que todo el aliño llegue a todas partes recordad que una dieta equilibrada consiste en mezclar mucho color muchos alimentos pero sobre todo pensando pues añadir calcio magnesio diferentes tipos de vitaminas pues el tomate es muy rico en vitamina C eso al final lo que hace es que nuestra dieta sea mucho más variada muchísimo más equilibrada un saludo espero que os haya gustado